Muy buenas tardes, queremos preguntarle, ¿usted cómo vive, qué actividades lleva a cabo en estos días de Semana Santa? Bueno, pues en realidad, muy poco, muy poco, me dedico a esto que es mi trabajo, artesanos, si tenemos la oportunidad de salir a algún lugar, pues aprovechamos, ¿verdad?, porque pues aquí no le gusta vacacionar, ¿verdad?, pero no es así como que un énfasis algo tan marcado, ¿no?, o que tengamos así que de alguna manera, pues, guardar ciertos días. Tenemos una comunión muy personal con lo que creemos, que en este caso, haciendo alusión a la pregunta de la Semana Santa, pues con Dios. Pues nosotros guardamos lo que es lo de la Semana Santa, la guardamos en casa, ir a la iglesia, sí, y pues ahora sí comer las cosas que realmente es adecuado para la Semana Santa. Visitar a la familia casi siempre, salir de vacaciones, tratar de ver a los papás, a los primos, a los hermanos, básicamente eso, aprovechar que se les puede ver un ratito. Pues ir a las iglesias, o sea, Semana Santa, como eso lo desarrollan en Iztapalapa, y mi mamá vive allá, entonces, pues es a donde voy. Ah, ¿va usted al Viacrucis? Sí, pero si es que no trabajo. Voy los viernes santo a... desde el jueves, santo, a la visita de las siete casas, el viernes santo a... pues a darle el peso a mí, a la Virgen. ¿Qué más? La Vigilia de Pascua, de Resurrección. Ah, pero por supuesto, el viernes santo uno como carne. Ah, muy bien. No todos los viernes, así como hoy, no, ya me eché mis tacos ahorita. Perfecto. Pero si el viernes santo, que es el mero día, sí lo guardo. Normalmente nos quedamos en casa, son días que, pues realmente no nos gusta salir por la saturación que hay, el mal servicio, porque, por la misma saturación, y por y principalmente, pues por los robos, ¿no? La inseguridad, que es cuando la delincuencia suele actuar con mayor frecuencia. Normalmente, pues, acudimos a la iglesia, al Viacrucis no. No, definitivamente no, no vamos. Somos católicos, pero no somos fanáticos, ¿no? Ni extremistas. Practicamos la religión a nuestra manera y guardando el debido respeto. Bueno, diversas, en este caso estamos una vez más visitando Ciudad de México y así solemos hacerlo en diferentes o consecutivos años. Salimos del país o nos quedamos dentro del mismo, tratando de participar de los actos propios de Semana Santa y también divirtiéndonos un poco en el marco abierto de una semana que es libre, tranquila, paz. ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes? Dicen que van a estas actividades, pero van a algún templo, van al Viacrucis. Sí, asistimos a la ceremonia del templo, asistimos a las procesiones. Ah, muy bien. Sí, más o menos. Sí, igual, asistimos a cosas propias de la religión católica, en este caso a la cual pertenecemos, pero en eso somos muy abiertos, muy respetuosos. Y nos gusta, pues, que la gente participe de acuerdo a sus creencias en lo que sea. Y el creyendo creyendo, pues, también. Sí, la idea es simplemente que haya paz entre la sociedad. Claro. Pues, les agradecemos mucho, sus estimados. Muchas gracias.